Aún no tenemos ninguna signature oficial de Kyrie Irving con ANTA, pero tenemos la Shockwave 5. ¿Qué pasa gente? Bienvenidos a Huertes en Español, yo soy Evan y hoy tenemos un vistazo detallado de la Santa Shockwave 5. Esta zapatilla sale por unos 115 euros, que es un precio bastante razonable considerando toda la tecnología que lleva esta zapatilla. Y como siempre dejaremos un link de compra en la descripción abajo si estáis interesados en haceros con un par. Hoy vamos a repasar todas las especificaciones técnicas de la zapatilla y al final del vídeo os diremos si merecen la pena o no. Ahora por si no lo sabíais y ya hemos hablado de esto bastante en el canal, Kyrie Irving ya no está con Nike y ha firmado con la marca china ANTA. De todas las marcas chinas que hay actualmente en el mercado, ANTA es una de las mejores y lleva años produciendo muy buenas zapatillas en términos de rendimiento en pista de baloncesto. Ahora, la Santa Shockwave 5 no es una zapatilla signature de Kyrie Irving, simplemente es la zapatilla que más se parece a una Kyrie dentro del arsenal de ANTA. A lo largo del vídeo veréis exactamente a qué me refiero con esto. Ahora, a lo mejor estáis diciendo qué coincidencia que ANTA tenga una zapatilla que se parezca tanto a una Kyrie, pero claramente no es ninguna coincidencia. La línea signature de Kyrie con Nike era la más popular en términos de ventas para Nike, lo cual significa obviamente que a mucha gente le gusta este tipo de zapatillas. Y ANTA, que sabe lo que está haciendo, ha creado una línea de zapatillas similar a una Kyrie en pista y ya vamos por la quinta edición de esta zapatilla. Pero bueno, dicho todo esto, vamos con el rendimiento en pista de la Santa Shockwave 5 y vamos a empezar por el agarre de la zapatilla. Antes que nada, también tenemos que mencionar que hay tres versiones distintas de esta zapatilla. Están las Santa Shockwave 5 normales, que son de las que vamos a hablar hoy. Están las Santa Shockwave 5 Pro, que es una zapatilla con materiales un poquito mejores y que está más indicada para el juego en interior. Y luego están las Santa Shockwave 5 Team, que es una versión más económica de esta zapatilla. Como digo, hoy estaremos hablando de la versión normal de la zapatilla y una de las diferencias claves respecto a las otras dos versiones es la suela de la zapatilla. En este caso tenemos la suela de goma sólida y es una goma bastante gruesa y bastante robusta. Tenemos un entramado de agarre en dientes de tiburón que acaba pareciéndose bastante a un entramado en espiga un poco ondulante. Ahora, si habéis probado algún modelo de Kyrie con Nike, sabéis que uno de los atributos principales es el gran agarre que tienen sus zapatillas. Y eso es exactamente lo que tenemos aquí. Esa goma es muy pegajosa y murde muy bien la pista, ese entramado ofrece una cobertura multidireccional muy buena y además esta zapatilla va a rendir igual de bien en interior que en exterior, porque esa goma dura de la suela va a aguantar muy bien sobre el hormigón. Otra razón por la que esta zapatilla ofrece un agarre tan bueno es por la construcción de la suela también. Pero eso también tiene que ver con el soporte y contención de la zapatilla, así que vamos a hablar de eso un poquito más adelante. En términos de amortiguación, la Santa Shockwave 5 viene con un setup 100% en espuma. En este caso es una espuma inyectada con nitrógeno. Esta espuma, visualmente y en términos de rendimiento en pista, se parece mucho al bus de Adidas. Si difieren en algo es que ese nitrógeno te va a dar un poquito más de durabilidad y te va a quitar un poquito de compresión. Y de hecho el setup que vemos en la Santa Shockwave 5 es casi clavado a lo que veíamos en las Harden Vol. 1. Esta espuma de anta es bastante reactiva, pero también ofrece una buena cantidad de compresión y protección ante impactos. El sistema de amortiguación viene en forma de cuña, que significa que va a haber menos espuma en la parte delantera de la zapatilla y algo más hacia el talón. También podéis ver en las imágenes que ese sistema de amortiguación viene enjaulado en TPU y es un TPU bastante suave, que va a darle un poquito de contención y algo más de reactividad. En términos de rendimiento en pista, como digo, se parecen mucho a las Harden Vol. 1, así que si habéis jugado en esa zapatilla, os podéis hacer una buena idea de cómo van a ser las Santa Shockwave 5. Es decir, es un setup muy reactivo, pero con una buena cantidad también de compresión. Pasando a hablar de los materiales de la zapatilla, esta quizá sea el peor aspecto de la Santa Shockwave 5, no tanto en términos de rendimiento en pista, pero sí en términos de calidad de materiales. Porque en la Santa Shockwave 5 se notan bastante plásticos en mano. El upper de la zapatilla es 100% textil, para adaptarse muy bien al pie, ofrece un montón de ventilación y contención. Es un material también muy ligero, pero como digo, no es una zapatilla que se note nada premium en mano. Como podéis ver en las imágenes, tenemos algunas piezas de TPU y Fuse repartidas por el upper, que nos van a añadir durabilidad en las zonas de alto desgaste y algo de contención extra en pista. Pero bueno, aquí no hay mucho más que decir. En términos de rendimiento en pista, estos materiales van a funcionar perfectamente bien, pero si estamos comparando con otros materiales textiles de otras marcas, definitivamente no está a la altura en términos de acabado. Pasando a hablar del soporte y contención de la zapatilla, la atención al detalle que han puesto es remarcable. Primero hay que empezar con la suela de la zapatilla, y esto es lo que mencionaba al principio. Primero tenemos una suela muy plana, con mucha superficie de contacto con la pista, que va a crear una plataforma muy estable desde el que hacen nuestros movimientos. Y luego está la construcción de la suela misma. Por la parte interna de la zapatilla está redondeada, como venían acostumbrando las zapatillas de Kyrie con Nike, pero por la parte externa tenemos un alerón de soporte bastante pronunciado. Y esto está súper bien pensado. Ese perfil más redondeado de la parte interior te va a dar mucha movilidad para movimientos más extremos, como crossovers o cambios de dirección. Y el alerón de estabilidad en la parte externa nos va a dar un montón de estabilidad. Así que vamos a tener lo mejor de los dos mundos. También a través de esa suela podemos ver dos otros elementos del soporte y contención de la zapatilla. En el antepié tenemos esas porciones azules, que son una spring plate de TPU. Esto va a añadir muchísima reactividad y sensación de muelle al jugar en la Santa Shockwave 5. Y luego tenemos una placa torsional en el medio pie de fibra de carbono. Y esto es fibra de carbono de verdad. Esto va a hacer que la zapatilla no se doble de más. Pero es que además de eso, la jaula de TPU que envuelve al sistema de amortiguación también tiene dos unidades de TPU a cada lado del medio pie que van a ensalzar aún más esa estabilidad torsional. En términos de contención, esta zapatilla también está muy bien pensada. Aparte de los materiales del upper, en el antepié de la zapatilla vemos que hay una porción de la suela que envuelve a la puntera de la zapatilla. A lo mejor me habéis oído decir esto anteriormente, pero cuando yo juego en zapatillas textiles es en esta zona donde veo la mayor deficiencia en términos de contención. Y este tipo de detalles ayudan a prevenir eso. Es decir, que se te salgan los dedos de los pies al parar. En el medio pie de la zapatilla tenemos dos correas de contención a cada lado que se parece bastante al Dynamic Strap System de Nike que ya vimos en la Sky D-Infinity y en la Sky D-8 y en la Sky D-Low 5 y aunque no es exactamente igual, hace más o menos la misma función. Luego del medio pie para arriba tenemos también cables de contención. Todo este sistema al atarte los cordones va a ceñir tu pie perfectamente a la plantilla de la zapatilla que en términos de contención es exactamente lo que quieres. Por último, las Antas Shockwave 5 también vienen equipadas con una unidad de contención en el talón. No es tremendamente robusta, pero es más que suficiente para el común de los mortales. El tallaje de la Antas Shockwave 5 también es excelente y es debido en parte a los materiales de la zapatilla y ese sistema de contención del que hemos hablado. Juntas hacen que esta zapatilla se adapte perfectamente a tu pie y que realmente te quepan como un guante. Así que en términos de tallaje, la Antas Shockwave 5 tallan fielmente pero es ese tallaje ceñido uno a uno que es tan bueno para el rendimiento en pista. Así que voy a sugerir que vayas con tu talla habitual que utilices en otras marcas pero te voy a sugerir que vayas con tu talla europea. Anta otra vez es una marca china de zapatillas de baloncesto y a veces pueden tener errores de conversión de tallas cuando estamos hablando de tallaje americano pero no suelen equivocarse en su tallaje europeo. Así que, ve con tu talla europea. Pero bueno gente, ahora el momento más importante de este vídeo. ¿Realmente merecen la pena las Antas Shockwave 5? Personalmente voy a decir que sí. Definitivamente esta zapatilla está más indicada para jugadores más livianos y ágiles en pista pero también ofrece suficiente compresión y protección ante impactos que también le puede ir a jugadores algo más grandes. Y creo que hoy en día eso cubre la inmensa mayoría del mercado. Si eres un jugador que necesita un sistema de amortiguación más robusto con más protección ante impactos y más compresión entonces esta zapatilla no es para ti pero creo que para la inmensa mayoría de jugadores ahí fuera la Antas Shockwave 5 va a ofrecer un rendimiento genial. Tenemos un agarre excelente, ese sistema de amortiguación también equilibrado y luego una zapatilla con muy buen tallaje y muy buen soporte y contención. Y todo eso por 115 euros. No está mal. Pero bueno gente, hasta aquí nuestro vídeo de hoy. Si os ha gustado por favor dadle un like, suscribiros al canal, compartidlo con vuestros amigos, activar esa campanita para estar al tanto de nuestros nuevos vídeos. Ahora también podéis dar a ese botón de super gracias y dejarnos una propinilla que todo ayuda. Y no olvidéis de seguirnos en redes sociales donde tenemos aún más contenido sobre zapatillas de básquet. Y nada gente, hasta la próxima. ¡Gracias por ver el video!